Hoy el diputado de C, Pablo Lorenzini, dijo que votará contra la despenalización del aborto terapeutico. ¿Por qué? ¿Qué es una violación? Hay miles de casos de mujeres que tienen relaciones sexuales por tomarse unos traguitos de más. ¿Disculpa? ¿Hola? ¿Me traes lo más fuerte que tengan en la carta? ¿Lo más fuerte? Ok. Sí, por favor, que ando solo hoy día. Tengo unas ganas de que me violen. Pero con ganas o sí, ¿por qué? Y quiero quedar embarazada. Ok. Total, después me hago un aborto. Está súper de moda que he echado ahí. ¿Eso no más? Sí, eso no más. Amigas, las invito. Hagamos un brindis por Lorenzini. ¡Salud! Suscríbete a este canal de YouTube, por favor. Haz clic en el botón para suscribirte. Pronto vamos a estrenar la película Apio Verde sobre el aborto terapéutico para que sepan la verdad del aborto terapéutico. Suscríbanse. Oye, y con hielo, porfa. ¿Con hielo? Sí. ¿Dónde hay hielo? Sí, perfecto. Gracias.